Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Campana sobre campana Y sobre campana una Alzómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que buenas nos traes Belén, Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que buenas nos traes Nadie se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Su peine de plata fina Yo, yo Pero mira, pero mira, pero mira como ves Pero pesas en el río Mira ya tú sabes, los artistas van conmigo En esta Navidad, vamos a apoyar A los niños pobres, que sea de verdad Así que ven ya mi nena, esta fiesta navideña Que esta Navidad pa' virregar a lo que sueñas Mira que vino pa' que bailes al pino Dinamita Tanesa, demonio divino Esta Navidad, mejor reza Que con la Dinamita Tanesa Lo que significa que come son las fiestas Celebremos juntos, otra vez reza Sopa le dieron al niño Y le dieron al niño No se la quiso tomar Y como estaba tan dulce Dulce, dulce Se la tomó tan dulce Vamos a beber Y se hizo la fiesta Ya van a empezar las fiestas Con la bramao Las fiestas de Navidad Y esquivarito cantando A todos nos va a alegrar Aquellos que no recuerdan El aso El más rebondo rincón Cuba y Perú Escucha a Dayan Cardoza Cantando esta canción En esta Navidad la pasamos muy bien Hagamos siempre el bien sin mirar a quien Luisito el chamaco Rocky pa' la ayer Besando en la bocina que acá la pasamos bien Poco a poco los peroros en cariño están que crecen Bendiciones para todo en este 2013 Bendiciones pa' la gente de todos los lugares Llevando alegría pa' todos sus hogares Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Dulce mi Jesús Feliz Navidad Feliz Navidad Para todo el mundo I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Y pa' todo el Perú Feliz Navidad 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 Feliz Navidad